Y ahora, Los Deportes, con Alfredo Sánchez. Muchas gracias, Sergio. Bueno, uno de los mejores equipos en estos momentos en el Valle, con mucha promesa, son los Piratas de Hidalgo. Recientemente ganaron el trofeo de plata del torneo BISD y la medalla de oro del torneo Copa La Frontera, que fue lo que los impulsó a ser un mejor conjunto. A continuación, el siguiente informe. Rey Cantú conoce bien que las expectativas son altas para el equipo varonil de Hidalgo. La última vez que los Piratas levantaron un campeonato estatal fue el 2009. La temporada anterior, Hidalgo fue eliminado en la tercera ronda de la post-temporada. ¿Qué se aprendió de esa derrota? Cuando entramos a la cancha, empezamos a tocar a balón, empezamos a jugar, y todos nos pusimos un plan de que el contrario es menor que nosotros, y empezamos a jugar al nivel de ellos en vez de jugar al nivel que nosotros sabemos. Nos quedamos con hambre, más que todo. Nos quedamos con hambre, conscientes de que son los pequeños errores, las pequeñas cositas que no hacemos bien dentro de la cancha, que nos pueden costar toda una temporada, como lo pasó el año pasado, que llegamos y no la pudimos meter. El director técnico Sik Morales agrega que perdió a seis jugadores del plantel anterior. No obstante, confía en los nuevos refuerzos que recibió este año. Contento de que los chicos que vienen detrás han levantado la mano, están trabajando fuerte, han hecho su parte, trabajaron bien la temporada, trabajaron bien durante el verano, y bueno, ahora se empiezan a ver los resultados, que los chicos llegan y empiezan a jugar a un nivel un poco más alto, y empiezan a darnos lo que esperábamos de ellos. Y sobre los ajustes tácticos. Estar bien concentrados durante todo el partido, el entender cada quien sus marcas, el entender cuáles son los movimientos de cada uno, y cada quien ser responsable por sus asignaturas dentro de la cancha. Disciplina, esfuerzo y familia, tres pilares que forma la base de Hidalgo, para esta temporada, al lado del liderazgo de Cantú, que busca culminar su campaña escolar, con un título estatal. Siempre darle en los entrenamientos al 100%, porque lo que haces es el entrenamiento, lo vas a hacer en los juegos, y nunca confiar en nada, y siempre estar unidos como equipo.